listo vamos a proseguir vamos a hacerle la parte aquí el cuello o del cuello es un pedacito pero aquí tengo muy poquito espacio recuerda que yo le había untado pegamento voy a tratar la de quitar con cuidado como este hasta se quita un poquito pues ya lleva como medio día con cuidado que no se nos vaya a dañar con cuidadito si no esperemos hasta que se va seco o la hacemos si no te la hacemos el cuello pequeñito mejor si la puedes pegar le hacemos si no la hacemos el cuello ya despegó ya despegó un poco recuerde que se lo estoy moviendo porque ya lleva como les digo ya prácticamente ya como medio día entonces como aquí hace calor pues ya está un poco consistente por eso la promover si está blandita no se pongan a moverla dejen la etiqueta porque si no vamos a deformar todo el trabajo que ya hicimos listo recuerden que se aplique lo ponen aquí más arriba para hacerle aquí más cuello y hacerle las orejitas porque las orejas son largas es algo característico de la raza y les decía que eso también podemos a ese tamaño también lo podemos poner en un cuadrito en un portarretrato en vez de la taza lo ponemos lo trabajamos en el portarretrato para que quede planito listo bueno vamos a tomar aquí una porción de masa y lo pintamos en blanco así como saca lo pintamos ahí en blanco y para allá en el fondo lo ponemos así un poquito como de gris como de negrito acá debajo del cuello allá en el fondo poquitico pero el resto es lo mismo lo vamos a pintar exactamente igual que como hicimos con el con el llaverito listo no es nada diferente es exactamente igual listo te lo muestro por todos lados como está pintado este miren la mancha aquí yo la puse aquí más redondita en esta parte para que lo tengan en cuenta cuando pinté y acá pues miren le hice la forma curva acá en esta parte mírenla observen bien viene hacia abajo y aquí termina en forma curva hacia atrás listo a diferencia de este que solamente la pasé recto sí pero no sé cómo está sonriendo o tiene la boquita la boca abierta que me viene todo recto y aquí le doy una curva seca igual en este lado y ya el resto si sería igual y y y y y y y